Cuando la música toca mis cuerdas y la poesía se llena en mi voz Cuando el sonido ya es melodía es para ti lo que canto Señor Cuando resuena una frase en el alma y el sentimiento se vuelve canción Cuando amanece mi voz en plegaria es para ti lo que canto Señor Para ti es mi música, para ti Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Cuando apareces presente en mi vida y ahora es heridas en mi corazón Porque tú abres y cierras mis días es para ti lo que canto Señor Cuando regreso cansada a mi casa después de un día de mucha labor Tu voz de padre y amigo me abraza es para ti lo que canto Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Como las hojas se mueven al viento O hay golondrina que vuelve al viento Así yo quiero ser fiel instrumento Solo cantar para ti mi Señor Para ti es mi Señor Como se besan el mar y la arena Como se besan el mar y la arena Y amor eterno se juran los dos Así yo quiero ser fiel instrumentos Así yo quiero ser siempre tu amante Solo cantar para ti mi Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Para ti mi Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Para ti mi Señor Como en la boca es mi Señor Como en la boca, quien habla es el alma Como en la boca, quien habla es el alma Y el corazón se derrama en la voz Así mi boca y mi voz quieren juntas Solo cantar para ti mi Señor Como las manos se expresan al hombre Y en cada gesto da su corazón Haz que mi vida demuestre que quiero Solo cantar para ti mi Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Para ti es mi música, para ti mi Señor Gracias por ver el video